Chaví hermano, a veces cuando quita reyabil como tú que estás en tu tonto Pero llamo el Dios, Dios, tuya pre-renima, un chubig que no me lo juro en mi alma, Dios Rechiqui que me bendición, ojalá que ca acambi bendición esta mañana Katslik me tirado yo, chica vich Señor Si nabonlo llenando la presencia Señor esa es la gracia misericordia de Dios en lo que hermana dolor es que yo pienso pensar un momento donde si nos conocemos hermana lesbia en vez de que hermano tengo que complicar las cosas pero no cambió Dios que nada que yo que va a encantar esta alabanza y que majo Señor de esta manera gracias Jesús gracias por ayudar-me por vencer-me gracias gracias Jesús gracias Jesús por ayudar-me gracias Dios 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 como en recibir la acción de gracias de Dios esta mañana gracias gracias Dios 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 Padre Jalachi hombres y cantos Se crudo Dios Jalachi brava anima que hayan aplauso Echar Dios con toda la buena anima Y cabrón Señor Sabe la bajada Echar la cantar con toda la buena Y cantar Sube su papá Dios Sabe Dios Gracias rey Gracias padre Fuerza la que va a dar pues Vamos cántalo Levanto Los manos Eso es Para agradecer Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto Levanto mis manos Lleva tu mente donde Dios te ha bendecido Y para agradecer Lo bueno que has sido conmigo Lo bueno que has sido conmigo Y para agradecer Lo bueno que has sido conmigo Y para agradecer Y para agradecer He bendito Y por ayudarme Por bendecirme Vamos Gracias Jesús Gracias Jesús Amor Por ayudarme Y bendecirme Padre muchas gracias Por lo que haces Muchas gracias por todo lo que estás haciendo Por lo que harás O grito te amo O grito te alabo Diga gracias Señor Vamos Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por ayudarme Y por ayudarme Y por ayudarme Y por ayudarme Y por ayudarme Por ayudarme Por ayudarme Y por ayudarme por ayudarme Y por ayudarme Es por tu brazo, Señor Es por tu brazo Es por tu misericordia Sí, sí, alabo Alguien puede darle aplausos de gratitud al Señor, vamos Porque los que esperan en Dios, nuevas fuerzas tendrán Dios 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 Cierra tus ojos y le cantas con todo tu corazón Papá Gracias, amado No sé que se verá en Keopá Nuevas fuerzas sucederán Caminando sin descansar Caminando sin descansar Los que esperan en Keopá Los que esperan en Keopá Los que esperan en Keopá Nuevas fuerzas sucederán Seguirán Te esperan en Keopá Hombre Que esperan en Keopá Life Bar O La sangre y la sal se harán Con el poder de Cristo Nuevas alas para volar Los que esperan y el que roban Fortalezanos las fuerzas, oh Dios Fortalezanos la fe Queremos llegar a la meta final Contigo Dios En los brazos de mi Jesús Vamos Vamos Los que esperan y el que roban Gracias Apláudele el Maestro con todo su corazón Gracias Señor puede sentarse Gracias oh Rey Chicos hermanos Que alegría es poder cantarle al Señor Pastor Pablo Yo ser de Dios Es que tengamos esa dicha de ser servidores de Cristo Que tengamos ese privilegio Que tengamos ese privilegio de poder servirle Llamar al Rey su pobre Dios Pastor Vicente Dios lo bendiga A nuestro hermano A nuestro hermano A nuestro hermano Marvin Dios Yo siempre lo bendiga a nuestro hermano Yo siempre lo he dicho que Para que nuestra alabanza Tenga resultados Hay que incluirle los principios bíblicos La Biblia dice Que sin fe Es imposible agradarle a Dios Yo le he dicho que cualquiera puede cantar Lo he dicho algunas veces Que de repente A Tom Algún bolo por ahí Hasta un canto Está cantando un himno Pero una vez Cuando acaban de cantar Pero le incluyes fe Es alabanza Alguien dice Gloria a Dios hermanos Es alabanza Cuya resultado Por acá esté mal Porque Dios dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces Cuando Catorre Achi Cuando Por favor Canta con fe Con todo tu corazón Alguien dice Gloria a Dios Alguien viene con fe Esta mañana A cantarle al Rey Algunos que quieren Milagros de Dios No, no es que Dios Haya dejado de ser los milagros Dios sigue siendo poderoso Dios sigue siendo grande Lo que está pasando Es que la iglesia Está perdiendo la fe La iglesia Yankunat Su presencia de Dios Y asiste a los servicios Porque quiere Que bebe culto Porque como tiempo Pero más como tiempo Que petaje Se ha vuelto Algo común Eso para la gente Pero ojalá A ver Jeter hombre Ojalá A ver A ver A ver Dios Con fe Y con todo tu corazón Esta mañana Las cosas cambian Las cosas cambian Como dice El precioso canto Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Pero hay que cantarle Al Señor Con todo el corazón Precioso canto Que ha bendecido Tanto mi vida Una alabanza Que he estado cantando En medio de este tiempo Pareciera que a veces Nada está pasando A veces A veces Está tardando mucho Yo no sé Si a alguien más Le pasa eso A veces Como seres humanos Han habido un montón de procesos Durante 25 años sirviéndole a Dios Pero en medio de este tiempo Por favor no me dejes Por favor quédate conmigo Que hay una cura de tu presencia Ande el trono de tu gracia Ayúdul se va Nada aquí mi alma es sacia Tú eres mi esperanza Señor Levanta tus manos y dile Madre tú eres mi esperanza Sé que mis oraciones y mi petición Está delante de ti Aunque pase un año Aunque pase dos años Yo sé que tú te acordarás De mi petición Y yo sé que tú eres mi esperanza 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 Pero Jesús no tarda con sus promesas Pero Jesús no tarda con sus promesas Aunque la niña ya estaba muerta No sé qué es lo que está Ante tus ojos que cabía Dale aplausos a Jesús Con todo tu corazón Siéntese mi hermano El enemigo No descansa Por eso es que un día me dijo Cheblana Jacobo Si que mancha ve Espérate El enemigo no está tranquilo Con lo que hacemos Por eso es importante Que calla Vivo cabra Dios Si tú lo permites Está bien Algo te tengo que aclarar Que si cojo cosas Que cajo Acáste mal Y acumro Dios Si Dios Si tú lo permites Que cajo Pero si Dios Como te permite Que todas las cosas Si estás en las manos de Dios Así es que agárrate de Dios fuerte Dios está con nosotros En medio de las aflicciones En medio del dolor Cristo está con nosotros Alguien cree que Cristo Está con nosotros Cristo está con nosotros Él no nos dejará Él está con nosotros Dale fuerte el aplauso A Cristo con todo su corazón Apláudele Use sus manos Y terminamos adorando al Rey Vamos a terminar con las manos Juez Son muchas las aflicciones Del cristiano en esta tierra Que cuando se siente triste Mejor se pone a orar Son muchas las aflicciones Del cristiano en esta tierra Que cuando se siente solo Mejor se pone a orar Dígalo Hermano Porque estás triste De causa de tu pobreza Recuerda que allá En el cielo Riquezas Mejor se pone a orar Riquezas Vamos, síganlo Hermana Porque estás triste A causa de tus problemas Recuerda que allá En el cielo Riquezas Mejor se pone a orar Solo confía Solo confía en mí Dice el Señor Solo confía Que antes de todas estas cosas Somos más que vencedores En Cristo Aleluya La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Que tiene sus calles De oro Hermoso Mar de cristal La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Que tiene sus calles Tierra Es un terremoto Mar de cristal Vamos, síganlo Hermano Porque estás triste A causa de tus problemas A causa de tu pobreza Recuerda que allá En el cielo Riquezas Mejor se hay Hermano Porque estás triste A causa de tus problemas Recuerda que allá En el cielo Riquezas Mejor se hay Riquezas 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 Gracias por ver el video.